Pues como ven señoras y señores que en la capital del país como bien sabemos también hubo cambio de gobiernos y es que ya hicieron su encuesta estos chiquitines todo mal, solo 5 alcaldes logran la aprobación de los ciudadanos que tal, eh? dicen que el mejor evaluado es del PRD el segundo y el cuarto de Morena y el tercero del PAN y el quinto del PRI que dice esta nota señoras y señores? vamos a darle una vuelta a este asunto que está pasando como andan las cosas y es que pues la oposición y estos fachos se van a molestar mucho porque ha salido los resultados donde Morena obtendría la victoria en 12 de las 15 gubernaturas en juego para este 2021 ahorita les vamos a compartir esta relevante información señoras y señores, sin más choro mareador, vamos a darle damas, caballeros, como siempre reciban un fuerte, cálido, respetuoso saludo y abrazo donde quieras que se encuentren esperando estén muy, muy bien vamos a mandar el saludo para Don Edgar, muchas gracias por estar pendiente de este, su canal favorito acompañándonos a través de Polo Puga, el saludo también con gusto para Eder, un saludo para Irving el saludo también para Moisés, para Ramiro y para Estelita muchas gracias por siempre darnos la oportunidad de informarles bueno, vamos a darle candela primero a esta información señoras y señores, si me lo permiten porque en la capital también hubo cambios de partidos en el poder no está funcionando ¿verdad? pues otros 5 alcaldes los peor evaluados tienen un rechazo de por lo menos 50% 3 de ellos son de Morena, uno del PRD y otro de Movimiento Ciudadano el resto, 6 alcaldes, dividen opiniones entre la ciudadanía así lo revela una encuesta realizada por el financiero en las 16 alcaldías de la ciudad para evaluar el trabajo de los gobiernos locales el estudio arroja que la mejor evaluación la obtiene el alcalde PRDista de Venustiano Carranza Julio César Moreno, con un nivel de aprobación del 62% le sigue la alcaldesa de Iztapalapa la morenista Clara Brugada, con 59% en tercer lugar aparece Santiago Taboada alcalde panista de Benito Juárez con 55% de aprobación seguido muy cerca por el morenista Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo quien obtiene 54% también con un apoyo mayoritario aparece en quinto sitio el PRIista Adrián Rubalcaba alcalde de Coajimalpa en general, usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo como alcalde en su alcaldía y aquí está la tabla, ¿verdad? los resultados ok, este ojo, señoras y señores yo sé que van a comenzar ¡ah, ya te volteaste! ¿por qué les das juego a esto? no, no nos hemos volteado vamos a tomar las cosas con calma y con el cerebro y no con el corazón no caigamos en la chafa estrategia pedorra de Vicente Fox porque ellos se van siempre por la emoción es muy importante tomar en cuenta estos puntos obviamente sabemos que es un medio que un día está de buenas un día de malas un día está de malas un día en contra un medio que de verdad no entendemos pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿hacia dónde voy? hay que entender y hay que comprender y también aceptar que una cosa es el licenciado Andrés Manuel López Obrador que lleva esta cuarta transformación a todo lo que da y por ende pues todo puede caer sobre él pero cada alcalde también es responsable de lo que le toca y no justamente porque sea de morena pues hay que decirlo con todas las letras quiere decir que sea garantía porque como hay buenos presidentes hay malos presidentes como hay cosas buenas hay cosas malas en una familia ejemplar siempre puede existir el granito de arroz en los frijolitos o algo así va el dicho ¿verdad? entonces lo hemos blogueado por mucho tiempo y en muchos videos lo he comentado que si estos alcaldes que se sumaron al proyecto de la cuarta transformación no están dando resultados si hay que denunciarlo no es que queramos queramos hacer quedar mal una cosa no hay que decirlo las cosas como son ¿verdad? y hay que hacerle saber a los meros dirigentes que hay personas que tal vez no están haciendo las cosas bien con esto no quiero dar por hecho o por válida la información ok esta de que los peores alcaldes hasta el momento en CDMX son pertenecientes a Morena de acuerdo con el estudio el alcalde peor evaluado es José Carlos Acosta de Xochimilco con 34% de aprobación y 54% de desaprobación le sigue la alcaldesa de Álvaro Obregón Laida Sanzores con 35% de positivo y 54% negativos en Tlalpan y Magdalena Contreras las alcaldesas Patricia Seves y Patricia Ortiz obtienen 38% y 39% de aprobación respectivamente con un 50% y 49% de rechazo a su labor los cuatro alcaldes tienen afiliación a Morena en Milpa Alta donde gobierna Movimiento Ciudadano Alcalde José Octavio Rivero obtiene 41% de aprobación y 52% de rechazo hay que preguntarle a nuestros amigos allá en CDMX cómo anda el asunto cómo están las cosas si realmente están gobernando mal pues hay que exigirles hay que pedirles y que esto pues definitivamente si no están dando los resultados positivos que el pueblo les confió que renuncien a un proyecto a un partido político se queden a la deriva y saquen el barco como puedan porque creo que no es válido que si millones de personas están confiando en un partido en un proyecto político y ahora como gobernantes no están dando el ancho pues creo que no merecen estar ahí verdad no olvidemos que ya está la revocación de mandato la consulta ciudadana bueno pues si no dan el ancho como va no nos vamos a detener tampoco creo que vamos a permitir que realmente estén repito manchando una cuarta una cuarta un proyecto llamado una cuarta transformación ok y es que bueno por otro lado señoras y señores de acuerdo a esta encuesta Morena obtendría la victoria en 12 de las 15 gubernaturas en juego para este 2021 de acuerdo a esta encuesta el PRI sigue en la lona señoras y señores el moribundo e irrescatable PRI de Alejandro Moreno quien dice que van a regresar con todo en las próximas elecciones pues no levanta ni con Viagra ok pese a que la oposición se ha mantenido firme asegurando que el partido Morena ha perdido su fuerza y su credibilidad en los estados de México la realidad dista mucho de lo que ellos afirman ya que de darse las elecciones gubernamentales en estos días según la encuesta hecha para SDP noticias Morena se llevaría de calle 12 de los 15 estados siendo que en Nuevo León las elecciones se encuentran reñidas teniendo 3 candidatos con muy poca diferencia entre ellos cuáles son donde realmente se irían duro las bajas pues Colima Chihuahua Guerrero Michoacán Nayarit Sinaloa San Luis Potosí Sonora Tlaxcala y Zacatecas son donde Morena pues ha demostrado supremacía por sobre los demás partidos en especial en el estado de Guerrero donde obtuvo una mayoría absoluta de 51.4% y con una preferencia por el candidato Félix Salgado Macedonio del 44.2% ojo en Campeche y Querétaro señoras y señores hay un una situación en el caso de Campeche el 43.1% de estas personas encuestadas apoya ojo aquí a Morena como partido sin embargo en lo que respecta a candidatos se quedan cortos en las encuestas se tiene como los tres favoritos al del PAN al del PRI y por último a Morena en primer lugar está Eliseo Fernández Montafur del PAN con 29.3% si está Cristina Castro con un 18% del PRI y Lady Elena San Román de Morena con un 4.8% viene este este contexto en en Querétaro también está por encima el del PAN de acuerdo a la encuesta si y Morena el primero el del PAN tiene un 38.6% de preferencia y el 21.8% para el el de Morena en lo que respecta a los candidatos la situación es similar lleva las ventajas las del PAN Mauricio Curi con 42.1% y con tan solo el 22.3% el de Morena Gilberto Herrera ¿cuál es la sorpresa de esta encuesta? es que casi en todos los estados de México el partido revolucionario institucional se encuentra con el menor porcentaje de personas que votarían por ello solo en Nuevo León con el candidato Adrián de la Garza tiene un 15% ha figurado como opción posible a elegir pese a que en ese mismo estado los tres favoritos chequen esto en primer lugar está Samuel García con el 21% si y Morena Tatiana Cloutier con tan solo el 20% está arriba según eso Samuel García y en tercer lugar Víctor Fuentes con el 19.1% de acción nacional wow interesante interesante como se está desarrollando esta situación encuestas a modo encuestas no lo sé no quiero dar mi punto de vista en este momento me lo voy a reservar lo que sí voy a comentar es que ojo sigamos muy de frente y atentos a estos movimientos repito que se están cociendo desarrollando mejor dicho en los municipios porque una cosa es la política nacional pero dos cosas muy diferentes es la estatal y la municipal ahí las cosas se hierven de diferente manera porque ahí se maneja pues simplemente situaciones distintas por ejemplo Aguascalientes es un estado meramente panista que también ahí Morena se las vio muy difíciles ellos tienen controlado prácticamente todo incluso en la cámara de diputados pues tienen mayoría y el resto de la oposición pues parece el tapete del gobernador entonces si se viene una situación muy muy interesante para estas próximas elecciones y desde luego en los partidos políticos creo que ahorita están haciendo pues ahora sí que moviendo las piezas para que se puedan cinchar bien los proyectos políticos y que al final del día puedan beneficiar a la ciudadanía ojo este pueblo informado este pueblo el día de hoy ya no se las come ya no es como que un pueblo al que pueden manipular ahora creo que es un pueblo que investiga y no se que si no se queda contento indaga más a fondo en la información y esto como partidos políticos y como candidatos pues obviamente van más a fondo así que una cosa es el partido otra cosa es la persona que lo va a representar es más hoy en día me atrevo a decir me atrevo a decir que si una persona brinca de un partido a otro por porque ve mejor futuro donde hay posibilidades de hacer más por la gente las personas ya no les interesa si hace ese famoso chapulineo ellos van a decir sabes que te cambiaste de partido pero eres buen tipo yo sé que ahí te estaban hundiendo en la basura y te querían involucrar en corruptelas te voy a apoyar en el partido que estés porque sé que eres una buena persona a ese nivel quiero pensar que estamos hoy en día en esta sociedad ¿por qué? porque simplemente van a ver el perfil señoras y señores es así como llegamos al final de este videoblog me encantaría leer tu opinión amigos de la ciudad de México ¿qué opinan de esta encuesta que dice que los peores alcaldes son de morena cierto o falso como está funcionando la cosa los leo sale soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós